Después de permanecer poco más de seis meses sin titular y sin un diagnóstico en la forma de operar el departamento, tomó protesta el nuevo flamante Contralor Municipal de San Martín Texmelucan, Sergio Camacho Medina. Aurelia Navarro nos presenta la información. A su llegada, Sergio Camacho Medina admitió que toma la responsabilidad de operar el área de Contraloría Municipal, sin un diagnóstico de la forma en que se ha manejado este departamento durante poco más de seis meses. No obstante, aseguró que iniciará los trabajos en forma para estar al corriente con los pormenores. Por otra parte, Sergio Camacho, dado que a unos meses de que se tenga la auditoría por parte del órgano de fiscalización, para que se asigne la aprobación o no de las cuentas públicas de este órgano, ya contempla la realización de algunos trabajos. Todos los ayuntamientos tienen un proceso de revisión de sus cuentas públicas anuales. Todos, sin excepción, son auditados y son aprobados por el órgano de fiscalización del Estado. En ese proceso están las cuentas públicas de este ayuntamiento. Ninguno, ningún ayuntamiento está exento de ese tipo de revisiones para que las cuentas públicas finalmente se aprueben. Entonces, tengan la plena seguridad de que las cuentas públicas, tarde o temprano, tendrán que ser aprobadas por el órgano de fiscalización. En ese proceso me integro yo también, coadyuvando con las diferentes direcciones, porque no es una labor nada más de contraloría, para que esas cuentas públicas sean aprobadas en tiempo y forma. No obstante, se deslindó de responsabilidades. No es prácticamente mi responsabilidad. Mi responsabilidad es coadyuvar en dos aspectos. En la parte operativa de la funcionalidad de las direcciones, que se promueva la eficiencia, primeramente, en las diferentes direcciones, y coadyuvar con la tesorería en la atención de los requerimientos o los pendientes que tenga del órgano de fiscalización para la aprobación de esas cuentas públicas. Ya en la materia política y la relación del personal con este tema, Sergio Camacho aclaró que no es su labor estar detectando los fraudes o castigar a las personas que incurran en algún delito dentro del ayuntamiento. No es la función de contraloría de detectar o buscar fraudes ni castigar a las personas. Sin embargo, si en el transcurso de las revisiones, de las auditorías que se realicen en las diferentes áreas, se encuentran este tipo de anomalías, se darán a conocer, y en caso necesario, dependiendo de la gravedad del asunto, se tomarán las medidas pertinentes para sancionar o castigar en su caso, si así correspondiera. Es así como a partir de este 23 de junio, Sergio Camacho Medina es reconocido dentro de la comuna como el nuevo contralor municipal. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.